¿Qué es la relación entre clases? Recuerden que las clases se convierten en objetos, entonces, bueno, no es que se convierten, las clases son hechas para instanciar objetos, ¿ok? Entonces, aquí hay algunos ejemplos que tenemos de relaciones, relaciones entre un periodista y una fiesta, ¿no? Este periodista participa en la fiesta, por ejemplo, gerente paga la factura, semáforo controla el tráfico. Son relaciones que nosotros podemos generar utilizando, por supuesto, los recursos del paradigma de programación orientada a objetos, modelando objetos y modelando las asociaciones que suceden entre las clases. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se traduce esto, ¿ok? Recordando que tenemos varios tipos de relaciones. Tenemos la relación de generalización, que esta se da gracias a la herencia, ¿no? La relación de dependencia. Cuando una clase depende de otra, porque dentro de una clase se están utilizando ya sean atributos o parámetros que provienen de otra clase. Entonces, hay una dependencia. Y también la asociación. La asociación no significa que no exista una dependencia, ¿ok? En la asociación vamos a ver que esto está más centrado en una cuestión conceptual. Es de tipo definición más que de implementación. Aunque nosotros digamos que esta es una asociación de agregación o de composición, en realidad, en la parte de la implementación lo vamos a ver igual, ¿ok? Pero su significado, ¿no? El significado para el que diseña es particular, es diferente, ¿sí? Entonces, vamos a recordar estos ejemplos que empezamos a ver la clase pasada, que son relación de generalización o especialización. Cuando tenemos una jerarquía de herencia, jerarquía de clases, estamos estableciendo una relación de generalización. ¿Cuándo sucede la generalización? La generalización es hacia arriba. Profesor, una clase profesor como tenemos en este ejemplo, se generaliza en empleado. O sea, la relación de generalización va hacia arriba, ¿ok? Y de especialización es cuando decimos el empleado se especializa en profesor y administrativo. Son específicas, son clases derivadas o especializadas a partir de una clase base. Entonces, esto es como un significado que nosotros podemos traducir, inclusive en teoría de conjuntos que ustedes ya habrán llevado. Podríamos decir que profesor es el conjunto de objetos que sería subconjunto de empleados. Y en empleado, pues estarían todos los objetos subdivididos, ¿no? Entre profesor y administrativo. Podríamos establecer hasta una equivalencia en la que dijéramos que empleado es igual a profesor, unión con administrativo. A pesar de que se ve muy simple, en la interpretación semántica de las relaciones hay varias derivaciones importantes, interesantes. Entonces, una muy importante, sobre todo para Java, es que el conjunto de objetos que son miembros de la clase profesor, ninguno podría ser miembro de la clase administrativo. ¿Por qué? Porque en Java no se permite la herencia múltiple. Es decir, no puede existir un objeto que sea profesor y a la vez sea administrativo, ¿no? Como en un Extents. Ya hemos visto en las otras opciones que tenemos de herencia múltiple, como es este uso de las interfaces, ¿no? Pero estas relaciones significan muchas cosas, ¿no? Podemos extraer significados ampliados a partir de estas definiciones. También en la dependencia. La dependencia es esta parte en donde de una clase se utiliza la definición de otra, ¿sí? Se utiliza significa que algún atributo de una clase es otra, ¿sí? Está definida en otra clase o algún parámetro de los métodos de una clase tiene una definición de otra clase. Entonces, estas son dependencias. Y la dependencia básicamente lo que significa es que ustedes, si ustedes modifican la definición que está en otra clase, pues van a afectar a aquellas que la usan, ¿ok? Entonces, esa es simplemente la relación de dependencia. Aquí tenemos este ejemplo que ya habíamos visto la vez pasada entre documento, impresora y esta parte de donde se implementa, ¿no? Donde se hace como que una instancia de documento y se imprime. Aquí tenemos esta relación de dependencia donde tenemos una clase documento que básicamente lo que representas como un documento que tiene un texto, está su método constructor y está un método getter para leer el texto, ¿sí? Y en esta que es impresora, que es esta clase cuyo propósito sería que representa a una impresora que va a imprimir el documento, en el método imprimir, ¿sí? Se establece una dependencia con la clase documento. ¿Por qué? Pues porque se está pasando un parámetro documento, ¿ok? Entonces, si ustedes modifican los atributos que hay en documento, pues entonces aquí serían afectados. Esto es lo que se conoce como una dependencia. Aquí está el ejemplo, ¿no? Este es el método main, en donde ustedes crean un documento, luego una impresora y la impresora, pues la idea es de que imprima el documento. Entonces, aquí es donde finalmente se aterriza la dependencia entre una clase y otra. Bien, todos estos conceptos que estamos viendo, que son relaciones que suceden entre clases y, bueno, obviamente se instancian entre objetos, en general se llaman asociaciones, entonces hay asociaciones de dependencia y vamos a ver que hay también un tipo de asociaciones de, que son, pues como formar de una clase con otras, ¿no? Que son como una agregación o una composición. Pero primero vamos a ver simple lo que es la asociación. Una asociación básica, ¿no? Es en donde de una clase utilizamos la definición que hay en otra, ¿ok? Ahorita vamos a ver estos ejemplos ya en el código. La asociación, definida así en un diagrama, ¿no? Vamos a ver que estos son dos diagramas de clases, pues van a tener dirección. A esto se le conoce como la navegabilidad de la asociación, es decir, pues para dónde va. Ustedes perfectamente bien conocen que en matemáticas las relaciones, la definición de relación involucra un dominio y un rango, ¿ok? Entonces, cuando establecen una relación son los elementos del dominio con los elementos del rango, es decir, que hay una dirección, ¿ok? Iguales aquí, aquí vean en la parte superior tenemos esquematizada con una flechita que una cuenta, pues tiene una asociación con el dinero o una relación con el dinero. Entonces, aquí dice sobre la flechita el significado de la asociación, que es el balance, es decir, que a una cuenta le corresponde un balance de dinero, ¿ok? Este es el significado, o sea, tiene un balance. Y ahorita vamos a ver lo que es la cardinalidad porque aquí ven que aparece un asterisco y un uno. Bueno, hacia la derecha, nosotros vamos a leer que la cuenta tiene un balance de dinero y hacia la izquierda vamos a decir que el dinero puede ser el balance de muchas cuentas, ¿ok? Este asterisco es muchos y este uno es uno, ¿no? Ahora, aquí la navegabilidad nos indica que va de cuenta hacia dinero, ¿ok? Con la flecha a la derecha. Esto nosotros, bueno, pues íbamos a ver más o menos una anotación parecida en el generador de diagramas que tenemos, pero no siempre ustedes van a ver las notaciones iguales porque la anotación depende de la herramienta que se utilice para generar el diagrama. También puede existir una asociación que es bidireccional. Vean, en este primer caso la flechita indica que es bidireccional y en la segunda significa que es bidireccional, que se puede leer hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, bueno, esta es la navegabilidad de una asociación y vamos a ver que también existe la cardinalidad, ¿ok? La cardinalidad es cuando nosotros hacemos las definiciones dentro de nuestras clases, vamos a ver que estamos estableciendo un mínimo. Aquí vean, por ejemplo, tenemos que el profesor pertenece a un departamento. Entonces, cuando ustedes definen dentro de una clase un atributo que es de otra clase y ese atributo no es un arreglo, es solamente un elemento, entonces la cardinalidad que le va a aparecer a esta relación es de 0 a 1, es decir, puede no tener nada o puede tener 1, un objeto de esa clase. Esto es la cardinalidad. Por el contrario, si ustedes definen un arreglo o una colección de una clase con otra, entonces la cardinalidad que les va a aparecer es de 0 a muchos, ¿ok? Entonces, vamos a ver este ejemplo en el código para que vean cómo sucede, ¿ok? Voy a hacer aquí un proyecto, 21, que nada más para mostrar los ejemplos. Ahí ya está, 22. Y en este proyecto voy a crear, pues, a un profesor, una clase profesor. Sencilla. Y a esta clase, pues, le voy a poner primero los atributos. Pues, le voy a poner nada más un par de atributos. Pues, que tiene nombre, el profesor tiene un nombre. Y el número económico, ¿ok? Entonces, estoy creando una clase para representar profesores que van a tener nombre y número económico. Y simplemente creo un método constructor usando todos los campos. Y también hago los getters y setters. Selecciono todos y listo. Entonces, aquí está la clase profesor, ¿ok? También voy a crear una clase departamento, ¿ok? Como está en el ejemplo que estamos viendo, departamento. Ajá. El departamento, pues, también le voy a poner sus atributos privados. Le voy a poner, pues, no sé, a lo mejor la división, ¿no? A la que pertenece. Y al departamento le voy a crear también su método constructor. Un constructor con todos los campos. Y voy a crear los getters y setters para este. Seleccionando todo. Bueno, hasta aquí, vean, yo no he creado ninguna asociación, relación, etc. Para ver, para ir viendo los cambios, vamos a hacer un diagrama. Utilizando esta herramienta, le voy a poner diagrama 1. Seleccionando todos los atributos para que todos aparezcan. Y vean, voy a poner al profesor y al departamento. Como ven, por ahora entre profesor y departamento no existe ninguna relación de ningún tipo, ¿ok? Pero vamos a decir que el profesor en su clase, dentro de su clase, yo sí le voy a indicar desde la clase qué departamento pertenece. Entonces voy a poner aquí un atributo privado de tipo departamento y le voy a poner, pues, departamento. O sea, para indicar, o en lugar de departamento le voy a poner aquí el pertenece, ¿no? Este es el atributo en el que yo voy a indicar a qué departamento pertenece. Entonces, vuelvo a hacer el constructor, porque pues ya apareció otro más. Aquí simplemente lo borro y con el source genero otro, usando todos los campos y listo. Ahí está. El profesor pertenece a un departamento. Entonces, no solo estoy creando una asociación, sino que estoy creando una dependencia. Porque para que yo pueda instanciar un objeto de la clase profesor, yo tengo que haber creado un departamento, ¿ok? Entonces aquí, de esta forma, yo indico que el profesor pertenece a un departamento. Ahora vamos a ver en el diagrama qué pasó. Vean, el diagrama, si lo alcanzan a ver, ya me aparece. Vean los atributos que tiene el profesor en el diagrama. Tiene nombre, número económico, y el pertenece a no lo pone ahí directamente, sino que me lo pone sobre de la línea. Vean, y además hay una navegabilidad. Es decir, yo definí este atributo desde la clase profesor. Por lo tanto, la navegabilidad va de la clase profesor a la clase departamento. Vean, y además el significado que le pone a la línea, a la asociación, es el nombre del atributo que yo puse. Entonces, esto indica que en profesor hay un atributo que se llama pertenece a, es del tipo departamento, y la cardinalidad es que le voy a tener que asignar de 0 a 1. ¿Sí? ¿Uno por qué? Porque es solo un atributo. ¿Ok? Entonces, esta es la forma como sucede una asociación, dependencia entre la clase profesor y el departamento. Pero ahora voy a hacer una dependencia más fuerte. Cuando yo en el departamento indique que un departamento debe de estar integrado por un conjunto de profesores. Vean, yo voy a decir que en el departamento hay un conjunto como arreglo de profesores. Profesores del departamento. Aquí también voy a actualizar el método constructor para poder agregarlos con el source. Generar método constructor. Ahí está. Y vean, aquí ya aparecen todos los profesores. Entonces, y también, claro, agrego los getters y setters para profesores. Sí, no sé si en el otro lo hice, pero eso es muy sencillo, nada más se agrega. ¿Ok? Entonces, vean, ahora, ¿qué pasó con la relación? Ahora sí que tenemos una relación más fuerte. Vean, tengo la relación entre, que acabo de agregar. Ahí, a ver, permítanme. Ahí va. Bueno, es para que la alcancen. A ver, la que acabo de agregar está entre departamento y profesor, indicando que el departamento debe de tener múltiples profesores. Vean cómo cuando yo indique un arreglo, está habilitando que sean de cero a muchos. ¿Sí? Cero a muchos. Este cero asterisco significa que son, este, posiblemente ninguno o muchos. Y cuando yo declaro una variable de una sola, un atributo que no es arreglo, va de cero a uno. Es decir, que puede ser ninguno o máximo uno. ¿Ok? Entonces, esto es una asociación que además tiene una dependencia, además tiene navegabilidad y además tiene cardinalidad de la asociación. ¿Ok? Es importante, esto está, lo vamos a ir viendo dentro de los diagramas cuando los estamos construyendo. Aquí no hay una jerarquía de herencias, no hay implementación de interfaces, no hay herencia de clases abstractas. Estas son asociaciones que se dan entre las clases. ¿Ok? Bueno, además de estas asociaciones, vean que tenemos esta entre profesor y departamento. Por supuesto que no sería nada eficiente hacer una cosa de estas, porque aquí sí se meten en un, este, en un problema, ¿no? Pero para construir departamentos tienen que definir profesores, para construir profesores departamentos. Use nada más una de las dos, ¿no? Cuando vayan a hacer un ejemplo de este tipo aquí. Era solo para mostrar los tipos de relaciones que hay. De otra manera, se meten, estarían haciendo algo muy redundante, porque ustedes hacen los profesores y los hacen que pertenezcan al departamento, ya es suficiente con una. La otra, pues la pueden extraer a partir de la definición de los profesores. O al revés, este, no poner a cada profesor a qué departamento pertenece, sino dentro del departamento instanciar a los profesores. ¿Ok? Esto es nada más como un ejemplo. Bien, entonces también tenemos otro tipo de relación, ¿ok? Esta relación se llama agregación y composición. Es muy importante que sí ubiquen que la agregación y la composición en realidad ya son de tipo conceptual, ¿sí? Esta sí no la vamos a ver tal cual, no con este generador de diagramas. En las herramientas que ustedes más adelante habrán de usar, porque hay otras materias donde sí van a hacer uso de herramientas de modelado con UML, pues sí van a poder ver la diferencia entre una agregación y una composición. En el diagramita que nosotros estamos usando, que es este que le ponemos a Eclipse, pues realmente no distingue, ¿no? Entre el tipo de relación. Pero nosotros conceptualmente podemos distinguir qué tipo de relación es la que estamos creando, ¿no? La que estamos definiendo. Entonces, una agregación en ambos casos son asociaciones binarias, ¿sí? Binaria quiere decir que se da entre dos. Binaria refiere a dos, ¿sí? Entonces, una agregación es una asociación que se da entre dos clases y representa una relación como de todo parte, ¿ok? Ese de todo parte es como cuando definen un concepto que está integrado de partes, ¿ok? Ahorita vamos a ver el ejemplo. Y la composición es una agregación, ¿sí? La composición es un tipo de agregación en la que es una relación obligatoria, o sea, como que está formada por esas partes y si esas partes no existen, el objeto no podría existir, ¿sí? En la agregación puede tener los elementos como, por ejemplo, un centro comercial tiene clientes. Puede tener un cliente, dos clientes, muchos clientes. Pero en la composición todos los elementos que integran al objeto, a la clase, deben existir, ¿sí? Entonces, esta es una agregación fuerte, ¿ok? Aquí vamos a ver algunos ejemplos en este. Tenemos en una agregación. Una persona puede ser propietaria de uno o muchos inmuebles. O sea, es un tipo de agregación. Una persona puede tener uno o muchos inmuebles. Puede tener uno, puede tener muchos o puede tener ninguno, ¿ok? En cambio, un motor, ¿sí? Vamos a ver esta parte del motor. Es una composición de sus partes sustantivas. No puede existir un motor si no tiene cilindro, carburador y lo demás. Tampoco vamos a ver este vehículo, ¿no? El vehículo también es una composición de motor, ruedas, este, bueno, chasis, ¿no? Un vehículo tiene que tener esos elementos. Entonces, la única diferencia entre agregación y composición, en este caso ustedes lo ven como este rombito vacío y el rombito lleno, es que si es obligatorio, ¿no?, que sean parte del objeto. En el caso de arriba, pues no es obligatorio, pues hay personas que no tienen una sola propiedad y no dejan de ser personas, ¿verdad? En el caso de un vehículo, no puede haber un vehículo que no tenga motor. Digo, no sé, vehículos automóviles, ¿no? Porque si hablamos de otra clase de vehículos, pues igual una bicicleta no tiene motor. Pero un vehículo normal, un vehículo automóvil, debe de tener motor y otras cosas. Y un motor, pues también debe de tener ciertos elementos como mínimo. Entonces, la diferencia entre agregación y composición es qué tan posible es que existan con y sin. Y como ven en la parte de la composición, no está manejado un número mínimo y máximo de cardinalidad porque es obligatorio, ¿ok? Esa es la diferencia, es obligatoria la composición. Entonces, vamos a ver este ejemplo con el vehículo, ¿ok? Y aquí es esta parte que les comento, que ya en la implementación, pues esto no lo vamos a ver tal cual como en este diagrama. Estos diagramas sí se hacen ya utilizando otras herramientas. Los vamos a ver de todas maneras. ¿Cómo hago yo en este ejemplo? Por ejemplo, pues voy a hacer un carburador. El carburador, pues yo le voy a poner un atributo marca, por ejemplo, ¿no? También le voy a poner un atributo modelo. Este es el carburador. Entonces, al carburador, pues le construyo lo que normalmente hacemos. Le voy a poner su método constructor y sus getters y setters, ¿ok? Selecciono todo y genero. Entonces, ahí está un carburador. ¿Qué más? Un cilindro, ¿no? Voy a poner aquí un cilindro. El cilindro, pues igual, le pongo una marca. Le pongo características. Y le genero su constructor y sus getters y setters, ¿ok? Constructor y getters y setters. Selecciono todo y listo. Entonces, aquí está, ¿no? El cilindro con sus atributos, su método constructor y getters y setters. Ahí está. Y también, bueno, pues voy a hacer otro más. Este, le voy a poner pistón a una clase pistón. Ustedes han de saber más de carros que yo, pero bueno, aquí nada más para poner algunos elementos. Y pongo marca. Pongo alguna otra modelo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también le hago su constructor, sus getters y setters. Ahí está. Ahí está. getters y setters. Aquí van. Entonces, bien. Ahorita, lo que yo he hecho hasta aquí, pues es crear como tres elementos que deben de formar a un motor, ¿ok? Entonces, vean. Ahora, voy a hacer aquí la clase, el diagrama de clases. Aquí nos interesa mucho ver la representación, ¿ok? en clases. Entonces, voy a poner un diagrama tres, ya no me acuerdo en qué número iba. Le agrego todas las dependencias porque ahorita en particular sí me interesa mucho ver toda esta información. Vean. La multiplicity es la cardinalidad de las asociaciones. Las etiquetas, estos labels, es el letrerito que me aparece como en el caso del pertenece a, ¿no? El nesting es otro tipo de relación. La generalización es cuando hay una herencia. La realización es cuando hay la implementación de una interfase, dependencias. O sea, aquí vamos a ver todas las características que nos muestra este generador de diagramas, por supuesto, hasta donde este generador de diagramas logra mostrar. Entonces, aquí yo les voy a mostrar nada más estas tres clases carburador, cilindro y pistón. ¿Ok? Entre estas tres clases pues ahorita no existe ninguna relación, no existe nada entre ellas. ¿Ok? Solamente están separadas. Entonces, ahora voy a crear un motor, ¿sí? Al motor pues igual le voy a poner ciertas características. No sé, por ejemplo, le vamos a poner unos valores flotantes como caballos de fuerza. ¿no? este otro el, ¿cómo se llama? Torque. ¿no? Y además le voy a agregar que el carburador, perdón, que el motor tiene un carburador. aquí le pongo así carburador, tiene uno, entonces pongo un carburador, carburador, que también tiene un cilindro, así tal cual, cilindro, como clase, tiene un cilindro y que el motor tiene, voy a ponerle aquí unos pistones que pueden ser muchos, aquí voy a poner pistón, ¿cuántos? Pues algún número y le pongo aquí pistones, ¿ok? Pues es a manera de ejemplo, bueno, vamos a ponerle al motor también una marca porque han de tener, ¿ok? Entonces, bueno, estos son los atributos de un motor y este motor va a representar una composición, o sea, un motor, claro que no estamos siendo exhaustivos en el ejemplo, ¿no? pero este motor no podría ser sin tener el carburador, el cilindro y los pistones, ¿no? Vamos a suponer que específicamente este motor no puede existir sin esas características, ¿no? o elementos que lo componen. Entonces, voy a hacer aquí el método constructor para el motor y voy a hacer los getters y setters. Selecciono todo y listo. ¿Ok? Entonces, ya tengo el motor. Esto es una composición, ¿sí? Porque yo estoy definiendo que un motor es una integración de todo esto, ¿no? Que requiere forzosamente tener estas partes o estas piezas, vamos a llamarle así, para que sea motor. Un motor no lo sería si no tuviera todos estos elementos. Entonces, vamos a ver en el diagrama cuando yo pongo al motor, vamos a ver puras asociaciones, ¿ok? Esto para este generador de diagramas no distingue que yo lo he definido como una composición, como un motor es la integración de todo esto. Entonces, bueno, eso no significa que no sea una composición, ¿ok? Igual, si nosotros modeláramos, no sé, algún evento en el que concurren personas, puede tener una persona, dos personas o muchas personas, estaríamos hablando de un ejemplo de una agregación, ¿ok? Pero es una agregación conceptualmente hablando porque nosotros lo sabemos. Ya en la implementación vamos a ver algo parecido como está aquí. Bueno, entonces, estos son estos ejemplos que tenemos de lo que es asociaciones. dentro de las asociaciones existen dependencias, por supuesto, no se diga en una composición o agregación, existen dependencias, o sea, un motor, para que pueda ser motor, debe de tener un carburador, debe de tener un cilindro, debe de tener un pistón, y si no se le definen, entonces no puede existir el motor, ¿ok? Entonces, tenemos asociaciones, las asociaciones las podemos ver como relaciones binarias, ¿ok? Suceden entre dos, aunque aquí las vemos como que hay más clases, siempre se evalúan entre dos, entre motor y cilindro hay una relación binaria, entre motor y carburador hay una relación binaria, en todos los casos es binaria, ¿ok? Y también vamos a ver que las asociaciones o relaciones tienen navegabilidad, es decir, de dónde a dónde se dirigen, si ustedes se fijaron aquí en el caso del motor, el motor haría las veces como de un dominio, ¿por qué? Porque dentro del motor estoy definiendo esta asociación o dependencia, estoy marcando que requiero un carburador, un cilindro y un pistón o varios pistones, por lo tanto, la navegabilidad de la relación sale del motor y va hacia las otras clases. Y aquí, bueno, pues en la cardinalidad, que es la otra cosa que vimos, vamos a ver la definición, el carburador es el nombre del objeto que le estoy poniendo al carburador en el atributo, ¿ok? y este atributo pues puede ser de cero, es decir, ninguno o pueden ser uno solo porque he definido de una sola, un solo objeto, ¿ok? En el caso del cilindro también he definido uno solo, entonces puede ser cero o uno. En los pistones puede ser cero o muchos porque a los pistones les puse que fueran un arreglo, ¿ok? Entonces esto es lo que son las asociaciones y lo que es la agregación y composición. No se les olvide que la agregación y composición es conceptual, se hace a nivel de diseño, ¿ok?